Para sostener que lo que envían a sus familiares, nuestros paisanos, es dinero del narcotráfico. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El gobierno de Estados Unidos no tiene llenadera y sigue montado en su macho. Anteriormente querían entrar con el ejército y con la marina a nuestro país, según esto, para combatir a la delincuencia organizada. Hoy el gobierno de Estados Unidos tiene un plan mucho más ambicioso. Quieren entrar con la marina y con el ejército, pero además quieren controlar las remesas de nuestro país porque dicen que ese dinero es de la delincuencia y quieren intervenir y quieren quedarse con el dinero que los migrantes con mucho trabajo le están mandando a sus familias en México y eso no lo vamos a permitir. Y eso el presidente López Obrador lo tiene bien claro y en los últimos días hizo una referencia a este tema que no va a permitir ni que el gobierno de Estados Unidos manda al ejército a México ni que el gobierno de Estados Unidos toque un solo peso de las remesas que los connacionales envían a nuestro país. Eso que quede muy claro, el gobierno de Estados Unidos por supuesto que tiene derecho a parte del dinero que ganan nuestros connacionales, pero ya lo tienen en impuestos. Ya se cobra Estados Unidos en impuestos, lo que quieren hacer no tiene nombre y por supuesto pues va a acabar con su fuerza laboral. Imagínense que los mexicanos no puedan mandar dinero a México, pues se van a regresar y a ver quién les trabaja, señoras y señores, porque muchos de ellos viajan a otro país para mandar dinero a sus casas cuando no puedes mandar dinero a tu casa y tu familia pues está pasando un mal momento, pues ¿qué haces? Te regresas, ni modo que dejes a tu familia ahí sin comer, ¿verdad? Bueno, si hay uno que otro desalmado que lo hace, pero la mayoría de mexicanos no somos así para nosotros lo más importante es la familia y para eso estamos en otro lugar. Amigas y amigos, mucha gente dice que es mentira, que es una broma de mal gusto, que el gobierno de Estados Unidos quiera entrar a nuestro país, no, ya se los he mostrado en diferentes medios de comunicación, declaraciones de congresistas de Estados Unidos y hoy quisiera mostrar, ya he mostrado videos, ya he mostrado evidencia, ya he mostrado documentos, pues me gustaría ahora mostrarles una página en inglés para que ustedes den cuenta por sus propios ojos que efectivamente el gobierno de Estados Unidos ya está planeando mandar a las tropas o al ejército para combatir a las organizaciones mexicanas. Dice, ¿should the U.S. send troops to fight mexican organizations? It is not a good idea. Algunos dicen, otros dicen que sí. Y, fíjense, dice que no es una buena idea mandarlos, pero este artículo está escrito, por supuesto, por un mexicano, Gustavo Flores Macías, que escribió para USA Today y escribió él que, pues, no es una buena idea y, por supuesto, no es una buena idea ni para ellos ni para nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro país tiene soberanía. Ahora, el presidente López Obrador ya dijo que no va a permitir que se toquen las remesas. Esto es lo que publicó la revista de Proceso. Dice, probable lavado de dinero, incremento de remesas, es un riesgo para la seguridad de México y de Estados Unidos. Patrañas, son puros inventos de la prensa pagada por el gobierno, por los gobiernos neoliberales, particularmente el gobierno de Estados Unidos, para promover esta estrategia de congelar los recursos de los mexicanos o los recursos que los mexicanos mandan al extranjero, en primer lugar, y, segundo lugar, la promoción de la estrategia de que el gobierno de Estados Unidos intercepte la seguridad en nuestro país o tome control de la seguridad en nuestro país. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Vamos a escuchar. Me dijo un migrante, no se olvide, presidente, de que nosotros salimos de México, pero México nunca ha salido de nosotros. Esta es la fuente, miren esto. ¿Esos signos vitales? Sí, es una agencia de marras, de Claudio X. González y de la señora… Ahí están, miren, María Amparo Cazar. ¿Cómo se llama la agencia especializada en economía, la que sacó esto? Reuters. Reuters, famosísima, famosísima. Pero o se dejan engañar o llegan a acuerdos económicos, porque lo que no suena lógico suena metálico. Pero miren, ¿quiénes le dieron la información? María Amparo Cazar, ella es la encargada de esa asociación de Claudio X. González. Julio Fren, de Salud, de Fox. María Elena Morena, la defensora principal de García Luna. A ver, todos estos nombres, todos estos miembros del Comité Ejecutivo son personas, como ya lo está exponiendo el presidente López Obrador, sí de la mafia del poder, pero son personas que no trabajan para la mafia de México. Este grupo de personas millonarias que tiene controlado al mundo es el mismo grupo que está tratando de imponer esta ideología de que el gobierno de Estados Unidos tiene que invadir a México. Así que Claudio X. González, pues sí es, es un alfil más de este grupo de millonarios que controlan el mundo, pero no es el mandamás. Claudio X. González recibe órdenes de Estados Unidos. Claudio X. González recibe presupuesto de Estados Unidos. Entonces, no lo digo yo, ya se ha publicado en varias ocasiones que la USAID está apoyando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad con un presupuesto otorgado para este tipo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que abiertamente trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Ahora, el presidente López Obrador continúa expresándose de este tema. Vamos a escuchar. Bueno, esta es la fuente de Reuter para sostener que lo que envían a sus familiares, nuestros paisanos, es dinero del narcotráfico. Imagínate que tú te vas de México tratando de que tu familia tenga un mayor sustento. Imagínate que llevas, no sé, unos dos o tres años, cuatro años que te fuiste, que estás mandando constantemente, que estás construyendo tu casa, que estás construyendo la casa de tu esposa, que estás construyendo la casa de tus hijos. Y que un día, de un día para otro, pues el gobierno de Estados Unidos te diga, ya no puedes mandar dinero de Estados Unidos a México para combatir a la inseguridad. Estoy seguro que te regresas en el momento, así como esté tu casa, yo estoy seguro que los mexicanos serían capaces de regresarse. Y en ese momento, pues sí me agarra una crisis al gobierno de Estados Unidos. Seguramente no creo que se atrevan a tocar este dinero, por más que crean, por más que nos insulten diciendo que el dinero del trabajo de los mexicanos es dinero de la delincuencia. Otro lugar que se llama Inside Crime es un sitio que ha difundido noticias verdaderamente relevantes y aquí señala, por ejemplo, que récord de remesas de Estados Unidos a México genera dudas sobre lavado de dinero. Todo, por supuesto, con información de routers basada en un reporte de la DEA. Así que si no quieres que el gobierno de Estados Unidos detenga la remesa, si no quieres que el gobierno de Estados Unidos invada a nuestro país... Pues entonces, no votemos por los gobiernos neoliberales que lo van a permitir. No votemos por gobiernos entreguistas que le dejen todo el control a Estados Unidos financiero, económico, social y político. Amigas y amigos, nos vamos, recuerda, pero no sin antes desearte que tengas un gran día. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmete, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.